Hola que tal amiguitos del youtube, como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy el señor youtube reportando mi directo para ustedes Y bueno pues estoy muy feliz por dos cosas, una por el tutorial que voy a hacer y la otra porque acabo de comprar un teclado para mi computadora Si señores, un teclado para mi computadora Pero bueno, de esto les voy a hablar en otro video, mas full, mas preciso Este video promete ser bastante largo chicos, chicas, asi que espero que les guste, espero que, pues nada, espero que les encante Bueno, vamos a trabajar con un programita para grabar la pantalla de nuestra computadora Con el nombre de OBS Studio, a lo mejor este video va dedicado sobre todo para un youtuber que se llama MiguelitoCR Que se lo, osea, es para que lo aprenda a usar, yo se que pues apenas va empezando y todo Pero de verdad que va a funcionar, este, espero que les guste Bien, ustedes se van a descargar este programa desde una pagina que les voy a dejar en la descripción del video No voy a abrir mi navegador ahorita porque me da hueva Pero va a ser la pagina directa de OBS, ustedes nada mas van a seleccionar su servidor Que es en este caso si es Windows para Mac Van a descargar el OBS Si, y una vez descargado les va a dejar un instalador Ya saben lo que tienen que hacer, aceptan el acuerdo, la licencia y tal Y lo instalan, si Es un programa completamente gratuito, es muy bueno Y llega a grabar hasta mas de dos horas, osea que es realmente impresionante Yo lo voy a abrir a continuación Le voy a dar doble clic aquí Para abrirlo Y para que, bueno, pues para que yo les muestre Les muestre, este, el programa Como lo van a configurar Como podemos grabar Bueno yo en este caso estoy grabando con Bandicam Con un programa adicional, no quise grabar con el programa Eh, que sobre ese porque Eh, se me da un poco la lentitud Así que, este, nada Vamos, este, bueno, vamos a esperar que A que, a que nos cargue aquí tantito Disculpen la demora Lo que pasa es que Mi, mi ordenador va algo lento Bueno, de por si va algo lento Entonces, pues Pues nada, no Voy a, este, vamos a, voy a esperar aquí Un poco, voy a esperar un poco A que abra aquí el programa Y se los muestro Si, así que ya les digo Este video promete ser bastante largo Porque el programa se los voy a mostrar De principio a fin Como utilizarlo Etcétera y tal Así que, nada Solamente vamos a esperar Aquí ya me abrió Ya me está abriendo Ya me está abriendo Ya me abrió Ya me abrió aquí Ok, vamos primero entonces Voy a Voy a tratar de Como que de minimizarlo Porque A ver Bueno, se los voy a mostrar así Ya Ok, esta es la interfaz del programa Esto que tenemos aquí Este cuadro que se ve aquí Que está marcado en azul Es todo lo de fondo Que va a grabar Ajá Bien, aquí en archivo Nos muestra Las grabaciones Convertir grabaciones En el caso de que podamos De que queramos convertir Etcétera Esto no nos interesa Por ahora Vale Si no nos va a interesar Todo este panel Ok Este es el recuadro Donde se ve Yo Voy a quitar Esto aquí Luego le voy a dar aquí En eliminar Ok Ush Espérense Porque Algo pasa Algo pasa Que como que se detuvo El programa A ver Ok, perdón por esa pausa Bien Cuando ustedes abran el programa Les va a aparecer esto así Un recuadro negro Ok Aquí donde dice escenas Son las escenas que ustedes Van a grabar Entonces yo por ejemplo Aquí yo tengo ya escena 2 Les va a aparecer esta escena Aquí para ustedes Para que agreguen una escena Le van a dar en más Ajá Aquí les van a decir Este escena 3 Les van a aceptar Y les aparecerá una escena Por ejemplo Aquí en escena 2 Yo quiero poner aquí Por ejemplo Quiero poner mi pantalla De escritorio Antes voy a mencionarles Que de este lado Tengo Lo que es Las barras de movimiento Del audio Del micrófono Tanto del audio Del escritorio Como del audio saliente De este lado Tengo los ajustes Tengo el modo de estudio Iniciar grabación Una transmisión Y tengo aquí Una opción de desvanecimiento Y la duración Ok Bien Les estaba yo explicando Aquí por ejemplo En escena 2 Yo quiero poner Mi pantalla De escritorio Ajá O sea Quiero Que grabe Mi pantalla De escritorio Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a ir aquí Donde dice fuentes Le voy a dar aquí Donde dice más Aquí me aparece Y le voy a dar aquí En este Capturar pantalla Ahí me aparece Le doy en aceptar Ahí está Me aparece este cuadro Le doy en aceptar Y esto que se ve aquí Es mi pantalla O sea Esto es lo que voy a yo A grabar ¿Sí? Bien Aquí en escena 3 Digamos que aquí Yo quiero poner Mi webcam ¿Sale? Quiero poner mi webcam Para que Para que me grabe Mi escritorio Y grabe una webcam Entonces aquí en escena 3 Le voy a dar en más Y puedo poner aquí Este Dispositivo de captura De video Ajá Ahí está Le doy en aceptar Nos aparece un cuadro aquí Y aquí pues nosotros Podemos configurar Aquí por ejemplo Ven a mí Ya me abrió mi webcam O sea Aquí ya salgo yo Perdón Si está lajeada la webcam Lo que pasa es que Estoy grabando con Bandicam Y a la vez estoy Ejecutando el programa Entonces pues Por eso Un poco de la Entonces aquí Si tienen una cámara Ustedes adicional La ponen En este caso Yo tengo integrada La propia webcam Entonces la dejo Tal como está ¿Sí? Captura de video Esto lo dejamos Como está Nada más le damos En aceptar Y aquí tenemos Nuestra Nuestra webcam Ajá Vamos a Hacerla obviamente A lo grande Ahí está Entonces tenemos La escena de acá Y acá ¿Sí? O sea Tenemos Las 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 dos escenas Puestas O sea Para Este Para 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 hacer una grabación ¿Ok? Podemos grabar La Ya sea La cámara O podemos grabar Aquí Entonces Para eliminarlo Nada más le damos Aquí en eliminar Le damos que sí Y se elimina Entonces Aquí en captura de pantalla Yo quiero poner aquí La webcam Entonces le vamos a dar aquí Y le vamos a dar Dispositivo de captura de video Hacemos lo mismo Aceptamos Aceptamos Y aquí tenemos Nuestra O sea Se añade La La webcam Ven que ya se añadió Vamos a hacerla En pequeñito ¿Sí? Por ejemplo Yo quiero que la webcam Aparezca Quiero que la webcam Aparezca aquí Y entonces Voy a estar grabando Tanto Mi escritorio Como Mi webcam O sea Ya estoy yo aquí Pues Haciendo algo más ¿No? Aquí por ejemplo Podemos poner Captura de juego O sea Por si queremos Grabar un juego Podemos Este Poner aquí Lo que es el juego Podemos poner Una escena Una Una imagen O sea Aquí una imagen Es como que por ejemplo Podemos colocar aquí Una imagen de este lado No sé Un signo ahí De YouTube O del logo del juego Yo que sé Algún logo personalizado Bueno Yo aquí voy a borrar esto Bueno Este ojito de aquí Es para que se vea ¿No? Y por ejemplo Ahí no se ve Y si se lo quito Si se ve Entonces voy a borrar esto Y le voy a dar en eliminar Para que no se elimine Este Aquí esto De aquí ¿No? Bueno Entonces vamos a enfocarnos Primeramente de que Si tú Si tú te dedicas a hacer tutoriales Vamos a eso Este Aquí tiene que estar seleccionada La captura de pantalla ¿Sí? Para que Grabe todo lo que es Tu Este Tu escritorio Aquí obviamente El volumen del micrófono saliente Tiene que estar al máximo Y este también obviamente Tiene que estar al máximo Corriendo ¿Sí? Muy bien Ahora sí Vámonos A las configuraciones O sea Los ajustes Vamos aquí en ajustes Metemos ahí Ok Ok Aquí en ajustes A ver Permítanme Un segundo Un segundo Aquí en ajustes Tenemos en general Tenemos Perdón Aquí en general Tenemos el idioma Obviamente Que es el idioma español Tenemos los temas Que es dark El acri Que en este caso Viene siendo Este de aquí El Ratni Que ese sería otro Que es como de colores El de sistema Pero a mi me gusta más El predeterminado O sea Porque se ve Pues mucho mejor Bien Aquí en general Pues vamos a revisar Algunas opciones Por ejemplo Comprobar actualizaciones Automáticamente al inicio Eso está marcado En salida Pues lo dejamos como está En ajuste de sensibilidad También lo dejamos como está O sea Aquí pues No digamos que no le vamos a mover nada Nada de nada ¿Vale? Nada de nada Ok Bien Esto lo dejamos como está En emisión Esto De emisión Lo voy a dejar pendiente Para otro video Para que aprendan A hacer una transmisión Para YouTube Ajá Esto Lo voy a dejar pendiente Primero Quiero que chequen este video Después de hacer este video Que ya les dije Que va a ser largo Entonces Si ya Podemos pasar A otra cosa Vamos a salida Aquí en salida Es muy importante Aquí es donde nosotros Vamos a jugar con los controles Vamos a hacer un reverie Que tenga aquí Para los que sepan Decodificación de audio Todo esto Saben de lo que estoy hablando Para los que no sepan Entonces quédense a ver el tutorial Porque Pues va a estar bueno Entonces Modo de salida Aquí yo por ejemplo Lo tengo en avanzado No lo tengo en sencillo Primero Nos vamos a saltar El grado de emisión Nos vamos a ir aquí Por ejemplo Aquí está en emisión Pista de audio Yo la tengo en 1 A ustedes les puede aparecer Cualquier numerito Pero yo la tengo en 1 Codificador Aquí en codificador Yo lo tengo en X264 ¿Por qué lo tengo en X264? Porque mi computadora Es de bajo rendimiento Pero si ustedes tienen Alguna tarjeta gráfica De audio Y que les aparezca aquí La deben marcar Por ejemplo aquí Me aparece otra opción Que no voy a marcar Porque esto ya sería Como forzar un poco El programa Y podría tardar En la renderización De la grabación Entonces yo la dejo En X264 Marco aquí La aplicación De aplicar ajustes De codificador De servicio de streaming Aquí Bueno esto lo saltamos En control de frecuencia Ojo Estamos en emisión Control de frecuencia Tiene que estar Aquí en CBR Tasa de bits Aquí por ejemplo En tasa de bits Pues Yo les sugiero Que lo pongan A 3200 O sea que esto Esto A ver Cambien el valor De aquí Y le pongan A 3200 ¿Sí? Para que tengan Una mejor calidad De audio ¿Sí? Bien Esto lo dejamos Como está Aquí donde dice Perfil de uso De CPU superior Menos Está aquí Lo dejo en medium Aquí donde dice Perfil Lo voy a dejar En... Bueno esto también Depende Lo voy a dejar Por ejemplo En... En bassline Porque como ya les dije Yo tengo una computadora De un rendimiento Más o menos Un poco Un poco bajo Aquí en sintonizar También Le voy a poner Bueno aquí le voy a dejar Ninguno Pero aquí ustedes Este... Van a Van a hacerle un cambio Entonces si ya tienen aquí Las configuraciones Primero de la emisión Le van a dar en aplicar Esperamos 5 segundos Y luego le damos A aceptar Ok Volvemos a entrar Ajustes de nuevo Vamos a salida Ahora vamos a grabando Aquí en grabando También vamos a tocar Y pues ahora sí que Muy muy importante todo Entonces Tipo Nos aparece Salida personalizada O estándar Esto lo vamos a dejar En estándar Ruta de grabación Aquí muy importante Si tu computadora Es una computadora De un rendimiento Excelente Eh... Yo te sugiero Hacer esto El programa Va a trabajar De la siguiente manera Va a usar Memoria RAM De tu equipo Para grabar Eh... Pasan... Yo sugiero Que usen Otro disco Para la renderización O sea para que guarde Y no tenga ningún problema Y si van a grabar Un juego Que sea donde El juego También se esté ejecutando De otro disco O sea tiene que ser De tres unidades Diferentes Porque si ustedes Hacen esto En... De uno solo Lo que van a hacer Es que van a for... Eh... Perdón Van a forzar El PC Entonces por ejemplo Como mi computadora Es de bajo rendimiento Y yo ahorita En este momento Solamente la estoy usando Para tutoriales Bueno Yo aquí le voy a dar En examinar Y aquí podemos Nosotros pues Cambiar la ruta La ruta de... La ruta de guardado Y... Por ejemplo Voy a... Voy a hacer Que los archivos Que se vayan guardando Estén aquí en escritorio Seleccionar carpeta Y obviamente Aquí ya me selecciono Esto Bien Formato de grabación Nos aparece FLB MP4 MOV MKB TS M3u8 Les sugiero Que estén MP4 Pero ojo Ojo lo que voy a decir Cuando ustedes Seleccionen esta opción Por ejemplo Yo voy a cambiar A MOV ¿No? Ahí a MOV Este Ahora la selecciono En MP4 Y me aparece Este texto de aquí Que dice Advertencia Las grabaciones Guardadas en MP4 MOV Serán Irrecuperables Si el archivo No puede finalizarse Ejemplo Como resultado De BCODS Cortes eléctricos Etcétera Si quieres grabar Múltiples Pistas de audio Considera usar MKB Y convierte la grabación A MP4 MOV Después al finalizar El archivo Convertir grabaciones O sea que Si ustedes Están grabando En el formato MP4 Y por X razón No se les guardó Su video Su archivo Pues lo van a perder Y no lo van a recuperar O sea que Su computadora No lo va a reproducir Pero en MP4 La calidad del video Sale muy bien Pero esto Ya es A A elección De ustedes Ok Vale Pistas de audio La tenemos marcada En una Codificador Tiene que ser En lo mismo Que Que Están aquí Que tengo aquí yo Este X264 Tip Y Listo Ok Aquí en la Control de frecuencia Tiene que estar aquí Tasa de bits En la tasa de bits Les recomiendo Que sea entre 35.000 Yo por ejemplo Lo tengo seleccionado En 40.000 Así que no tengo Ningún problema No forcen más Lo que es la parte del video Bien Vamos a aplicar Esperamos 5 segundos A que cambien Los ajustes Y le damos En A aceptar Bien Volvemos a los ajustes Volvemos a salida Ahora nos vamos a enfocar En audio En el audio Ok Aquí en el audio Por ejemplo Yo todo lo tengo En 320 A ustedes les va a salir Como en Como en O a ustedes les va a salir Como en 160 O 128 Pero Ustedes van a usar 320 Todo lo van a poner En 320 ¿Vale? Si le dan en aplicar Vamos en Aceptar Volvemos a ajustes De nuevo Esto lo tienen que estar Ejecutando De esta manera Como Como lo estoy haciendo yo Para que no vayan Para que no Vayan a tener Ustedes Ningún tipo Ningún tipo De problema Volvemos a salida Vamos a buffer De reproducción Y bueno Pues aquí no tenemos Nada Con esto Ya tendríamos configurada La salida Ok Vamos al audio Aquí en el audio No No vamos a mover Nada Entonces Esto lo vamos a dejar Como está El canal Lo vamos a dejar En estéreo La frecuencia La vamos a dejar Como está Todo lo vamos a dejar Bien Ahora nos vamos A video Aquí en video Pues es donde nosotros Nos interesa La calidad A como va a salir El video Bien Este Tuve que hacer Una pequeña pausa Pero regresamos Resolución de la base Aquí por ejemplo Yo le recomiendo Usar Una resolución Entre 1366 Por 768 Y la resolución A como se va a ver O como quieren Que ustedes se vea el video Yo lo por ejemplo Tengo entre 1080 x 720 Que es el recomendado El filtro de escala Lo vamos a dejar En Bicúbico Escala fino De 16 muestras Y en los FPS Le vamos a dejar 60 O sea que va a estar Grabando a 60 FPS Ok Tienen que dejar esto Como Yo lo tengo O también ustedes Si le quieren mover Aquí algo Eso va a depender De De la calidad De De como quieren Ustedes su video Bien Aquí en atajos Pues Nada Esto no vemos nada Aquí en avanzado Pues son Unos cuantos ajustes Que nada más Tiene Lo que viene siendo Pues el programa Entonces por ejemplo En general Proceso prioritario Lo dejamos en normal En video Renderizador Lo dejamos en Direct 3D11 Formato del color Lo dejamos Como está Espacio de color También como está Grabando Lo dejamos Como está O sea Todo esto Lo dejamos Como está Aquí no movemos Nada Le dejamos Le dejamos en Aceptar Y para poder Grabar el escritorio Ustedes le van a dar Un clic Y ven que todo Se me ha marcado Como en rojo Aquí de la orilla Si Ven que se me ha marcado Aquí puedo yo moverlo Bien Vamos a hacer una Pequeña grabación De unos Pasadito De 20 segundos Ok Bien Entonces para iniciar Una grabación Le vamos a dar aquí En iniciar grabación Aquí está ya Iniciando la grabación Y aquí por ejemplo Nos está marcando En rec El tiempo estimado Aquí donde yo tengo El mouse El tiempo estimado Que está pasando Y Lo que está Haciendo Lo que es el CPU Entonces por ejemplo Yo aquí estoy grabando El escritorio No sé A ver Voy por ejemplo A A no sé A hacerle aquí Un poco al pendejo Un tanto Así No sé Yo que sé Y tal Más o menos Pues así Más o menos De esta forma Ajá Vamos a regresar Y Vamos Como Como vieron Entonces Vamos a parar La grabación Pero aquí Ya es responsabilidad De cada uno de ustedes Si eligieron La opción Del formato de grabación En MP4 Recuerden Que si ustedes Por X razón Llega A pararse Pues O sea Como que No grabe No grabe bien Eso va a ser su responsabilidad Y se para Y entonces No va a salir su grabación Como tal Ok Entonces vamos a detener La grabación Nada más grabó Un minuto veinte Vamos a detenerla Ahí está Deteniendo la grabación Vamos a esperar A pues Un segundo Esta Esta vendría siendo La grabación Esta Si Vamos a esperar Ahí unos segundos A que A que termine de culminar Ok Vamos a detenerla Ok Les explicaré Lo siguiente Yo voy a tratar De reproducir Este Esta grabación Si no la reproduce Y me pone Pues por ahí Un tope De que Pues de que No la reproduce Entonces Vamos a tener que Este Convertir la grabación Ok Bien Vamos a Bueno Voy a darle clic De derecho Y bueno Por ejemplo La voy a Eh Perdón Que se me haya Cortado el video Lo que pasa es que Se me acabó La RAM Para grabar Bueno Aquí les estaba yo Diciendo a ustedes Eh Lo que fue Que Esto de De reproducir El archivo Vamos a reproducirlo Lo voy a reproducir Con Media Aquí con media Esta es la grabación Con OBS Acuérdense Ok Ahí está Bueno Y aquí por ejemplo Nos está Bueno Si salió El tiempo Estimado De hecho Salió Donde yo tengo El mouse El tiempo Estimado Que está pasando Y Eh Lo que está Haciendo Lo que es El CPU Entonces Por ejemplo Yo aquí estoy Grabando El escritorio No sé A ver Voy por ejemplo A A No sé A Hacerle aquí Un poco Al pendejo Un tanto Así No sé Yo que sé Eh Como ven El video salió bien Salió de buena calidad O sea Salió Bien Obviamente En caso de que ustedes Tengan problemas Con esto Que se les pare Se van a meter aquí Al OBS Aquí en archivo Y Van a darle aquí Donde dice Convertir grabaciones Y aquí obviamente Ustedes van a Convertir la grabación Para que le salga bien Entonces Por ejemplo Vamos a seleccionar La 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 grabación Que está aquí En el escritorio Ah caray No me abre No me abre No me abre Que raro No me abre Entonces ¿Dónde está? Se supone que Tendría que estar aquí No Pues se supone que Se supone que El archivo De escritorio Tendría que estar aquí A ver Vamos a ver Si puedo Arrastrarlo Aquí Ahí está ¿No? Bien A grabación El archivo De destino Ahí Vamos a darle Convertir Y tendríamos Que Bueno Dice que ya existe ¿No? No Vamos a darle que sí De grabación Convertida Pero el archivo Podría estar Incompleto Ok Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea ¿Es este mismo? A ver Vamos a ver Ajá Pues sí Decía la verdad La computadora Miren Ese es otro problema Que tiene OBS Que al momento De convertir O renderizar Pasa esto De De que O sea No No lo convierte No lo convierte Porque Como que queda Incompleto Pero Hay otras formas De grabación Ya lo vieron Así que Pues Ustedes Decirán Si corren El riesgo En grabarlo En MP4 Bueno Así que chicos Pues esto Ha sido todo Por el día de hoy Este ha sido todo El video No olviden Suscribirse al canal Darle like Comentar Y nada Eso sería todo Así que yo soy El señor YouTube Nos vemos Hasta la próxima Un saludo Gracias.